Te quiero oblicuo sobre mis manzanas, mis malvones y mi hiedra Te quiero en tiras a través de mi persiana Te quiero tibio acariciando las alas de mis pájaros O acompañando el aire en el bosque Al un arado de tus lunares pintados con dedos de oro Así te quiero, había escrito ella Te quiero solitaria y deslumbrante Te quiero menguando, temblorosa y lejana Te quiero en el destello de una lágrima de plata O sugiriéndote levemente entre nubosas sábanas Te quiero, aullando al cielo como un lobo hambriento Así te quiero, escribió él Pero ella se refería al sol Y yo a la luna, se apresuró a decir él Qué bonito, dijeron ambos Y siguieron así, sin encontrarse ¡Suscríbete al canal!